¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Estás frío? ¿Hay frío? No lo es. Soso. Soso. Así se dice más o menos. Soso. Soso. Excelente, excelente, excelente. Ya estamos en el último día básicamente de lo que te voy a explicar, los últimos temas. Y ya vamos a pasar después al examen final, ¿verdad? So, pues vamos a estar viendo los últimos temas y ya les pongo el final que tenemos preparado para el día de hoy. Voy a ponerles mute para que no se vayan a hacer virales porque digan algo en la casa, ¿verdad? Que no querían que se supiera. Excelente, gracias. Thank you very much for being so punctual, Brian. También, Tamara, que es Jennifer, pero ahora le vamos a llamar Tamara. Ok, Tamara, José Matalzol, Josué Ernesto, Keila, Jenny, Waldir y Johnny Emiliano. Ok, so thank you. Thank you, yes. Así como dice Brian, thank you for being here so punctual. Gracias por ser tan puntuales. Eso me gusta, ¿ok? Es una cualidad. Además, son los últimos dos días, ¿verdad? So, todavía más de aplaudir que estén puntuales ya en la recta final. I remember the first day, el primer día cuando me conecté, everybody was here. And they were like 30 people, como 30 personas, ¿ok? And that was so crazy. And I was like, oh, voy a atender mucha gente, no sé qué. Y después, miren, va aminorando, ¿verdad? Pero perseveramos, perseveramos, perseveramos. Ok, excelente. Welcome, David. Welcome. A ver, ¿qué más se me está uniendo? Se me está uniendo aquí, creo que Gabriela. Gabriela está uniéndose Ronald. Hello, hello. Ya cambiamos los auriculares, Gabriela. Espero que sí. Ah, mire, qué bonito se le escucha. Good evening, yeah. Ahora sí ya no va a tener excusa. Ahora vamos a preguntarle un montón a Gabriela. Ya se le escucha, entonces, guay. Solo a ella pregunta. Vaya, vaya, vaya. Ya vio, es el consejo. Y aquí él tiene prioridad en lo que dice, ¿verdad? Si vamos por edad, vamos a escuchar. Hay que escuchar a los mayores, ¿verdad? So we're gonna listen to him. En Gabriela, it's gonna be like answering. Porque va a probarnos que hoy tiene unos auriculares que así, ¿verdad? Trabajan así, ¿verdad? ¿Ok? I don't know. No sé. Me van a decir y me van a asignar el grupo en... El fin de semana, supondría yo, que me van a asignar el grupo. O me van a decir cuando ya estén todos. Entonces, ahí voy a saber si sigo con ustedes o no. ¿Ok? El otro grupo lo que me dijo es... Una de las alumnas dijo, Teacher, ¿y si mañana encendemos la cámara y todos nos tomamos una foto? Y ellos are like, ok, let's do it. Yeah, hagamos eso. ¿Por qué no? I mean, para tener el recuerdo. Si ustedes quieren hacerlo, we can do that too. Nunca lo he hecho, pero lo propusieron hoy. Y me quedé... ¿Puede ser posible? ¿Verdad? De tantos alumnos que uno tiene, puedo olvidar caras. Y así yo después ando con la captura así en la calle como... Sí, ¿verdad? Voy a ir por la calle, lo voy a ver conocido y me voy a quedar. Y se me va a quedar viendo usted y yo voy a estar... Si me va a sacar el teléfono, diga, Sí, teacher, soy yo. Ok. Porque sometimes I go to San Salvador y allá lo voy a ver. Si allá son la mayoría, creo, ¿verdad? So, for example, this Saturday, el sábado voy para allá. Entonces, si me ven ahí, me dicen, Hey, teacher, hola. Soy, soy, soy Gaby, la del micrófono. Ok, very good. So, esa es la respuesta que tenía para ustedes. I don't know. Todavía no sé si voy a estar. So, thank you. Ya pasaron cinco minutos de la hora que deberíamos empezar. Gracias por estar aquí puntuales. Poquito puntuales a los que están cinco minutos tarde. Pero thank you for being here. Ya les agradecí a todos los que estuvieron a la hora exacta. Gracias por eso, ¿verdad? So, welcome everybody else. José Adalberto, Delmi, and Ronald. Thank you very much for being here today. Kayla, no, Kayla la mencioné. Kayla fue de las primeras. Ok. So, today we are going to be talking about some last topics. Hablemos de los últimos temas. En tomorrow, yo quería iniciar un review. chat, si no quieren activar su micrófono y decirla. Or, you just, you can say it. Pueden hacer levantar la mano ahí y decirla. No, no hay preguntas. Nothing. Ahí en el otro grupo me hicieron, tal vez le digo las otras preguntas que ellos hicieron. Tal vez así sale una de ustedes. De, que les habían llegado dos páginas de diplomas. El diploma me sale en dos páginas. Me decían unas personas. Entonces, no sé si ustedes están teniendo ese problema. Don't really know what it is. No sé qué es, pero sí tenían ese problema. ¿Qué más me dijeron? ¿Qué más? Creo que solo esas eran las preguntas que tenía. Me hicieron otra pregunta. Hay que ajustar, hay que ajustar lo que es los parámetros de la impresora para que salga en una sola página. Es eso a lo que se referían, porque yo sí no entendí cuando me estaban diciendo, salen, tienen dos páginas. I don't know what they were saying, yo no entendía, pero gracias, José. Entonces, voy a aclarar eso y voy a decir tal vez es la impresora. Porque yo pensé que les habían mandado un documento con dos páginas. Así que no entendí en el principio. Pero gracias, José. Muchas gracias. Ok. Así que, como siempre, ir por los últimos dos días y esperemos que estemos juntos más adelante. Si no, ahí me recuerdan. Así que, bienvenidos y bienvenidas por parte de Inglés Corporativo y mi persona a esta que es la penúltima, recuérdame, cabal de Coco. Esa ponen. Voy a poner el último día mi foto con la canción de Coco de fondo. Recuerda. Ok. Ya, ya se le van a acabar mis chistes malos. No se preocupen. Sí, mis amigos siempre dicen que mis chistes son malos. Son tan malos que a veces dan risa, dicen. Así que, bueno, un punto a mi favor. Ok. 5.13. Yo no entiendo la actividad 5.13. Ok, voy a revisarla ahora. Vamos a revisarla aquí en la plataforma. Ah, y tengo que borrar la pizarra de las actividades que hice con el otro grupo. Para que, para que vuelvan a ser nuevas con ustedes. Ok, right there. So, uno, I mean, 5.13. ¿Todo no lo entiende o alguna parte en específico? Tell me. Ah, ok. Le explico lo que es. Solo tengo tres buenas. Ok. Vamos a escuchar este audio. Basically, that's what you're going to do. Escuchar el audio, ¿verdad? Y cuando escuche el audio, voy a contestar las cosas que están acá. Ok. So, for example. Answer questions about each sound. One. 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 Okay, she's driving, ¿verdad? ¿Por qué no se detiene? No. No se detiene, guys. No se detiene. Creo que va de un solo, ¿verdad? Así está programado. I don't know what is happening. Tengo que detener, pero tiene que poner. Tengo que poner, ¿qué? En la flechita de la esquina. En este, como escucharlo aquí. Answer questions about each sound. En la dos. One. Vamos a escuchar. Two. Okay, so there. Ahí tenemos el number two. A menos que se esté ahogando. Yo diría que ella está, ¿qué? Swimming. She's swimming. Okay. ¿Y por qué lleva double M aquí? A ver, ¿quién me dice? Porque si va en una consonante, vocal consonante, se duplica la última. Okay. Consonant, vowel consonant, we double the last one. Yes. Vamos a continuar escuchando. I don't know. They are, what are they doing, do you think? Okay. Third son, what's Mary doing? She's, ¿qué creen que está haciendo? She's eating? Eating. Yes. Eating, ajá. Pero, la cena. ¿Cómo? Cena, se me ha ido. ¿Dinner? Ajá. ¿Y necesita que diga dinner ahí, o solamente con eating también acepta? A mí me lo agarró. Okay, veamos entonces. ¿Vamos a escuchar el otro? Four. Four. One seat. Six. Seven. Three. Three. Next Wednesday night. Five. She's watching TV? Yeah. Suena así, ¿verdad? Una distorsión ahí en la tele toda rara. No tiene Netflix todavía la muchacha. Okay. Okay, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente cómo. Cómo se ve un audio. Vamos a escuchar el siguiente. ¿Qué creen que está haciendo? Yeah, she can be listening to music when she's dancing also. Maybe. Y ese temazo. She is dancing. Yeah. Oye, nada más ese temazo. Bien obvio, ¿verdad? Bien obvio. A menos que esté reparando la llanta de la bicicleta, ¿ella está? No. She is riding a bicycle. 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 Pues, ¿no lo acepta con bike? Sí. ¿Sí lo acepta? Vamos a dejarlo así a ver si lo acepta. Vamos a ver el siete. El último. ¿Sí? 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 Él no se oye por qué? ¿Qué? Oh, my God. Are you serious? No voy a empezar a escucharlo todo. ¿Qué? Problemas técnicos, problemas técnicos. Answer questions about each sound. Seven. A menos que esté corriendo con unos tenis ahí y se escuchan unos pa, pa, de fondo, ¿verdad? No está en El Salvador, así que no es eso. ¿Sería qué? She is playing tenis. Tenis. ¿Así se escribe tenis? Yes. Vamos a ver entonces. Oh, tuvimos una parcialmente incorrecta. ¿Qué pasó aquí? ¿Algo así? ¿Cuál sería otro? Television. El point. ¿Te amo? No es eso. ¿Television? Creo que sí. ¿Sin punto? Ah, no, miren, television era. Sí, es television. Ok. Puede ser eso. Puede ser problemas así como en ese caso. Disculpa que me esté agarrando el ojo, pero tengo una alergia en este momento. ¿Qué por qué? Ay, qué tal. Estamos aquí. Me van a ver llorando, no, no me han roto el corazón, solo estoy llorando, porque ya, las alergias. Tengo alergia a la vida, guys. Ok, ¿alguien más? A mí me costó, sí, puede costar, yes, puede costar. Delmi, ¿he resuelto ahí un poquito sus dudas? Igual, bueno, vean, pues tiene las respuestas, las copió, para que le demos copia. Ok, excelente. Vamos a pasar al tema del día de hoy, guys. Bueno, los dos temas del día de hoy. Ok, vamos a aprender cómo formular preguntas. Ya aprendimos a formular preguntas que eran con, are you sleeping? Is she playing? Y así, ¿verdad? Ahora vamos a preguntar razones. Ya habíamos preguntado razones con el verbo to be, ahora vamos a preguntar razones con cosas que están pasando en el momento, ¿ok? So, let's go to eat. Ok, excelente. Bien, Delmi, ya le hice un mensaje. Vamos a compartir aquí la pantalla. Ay, de verdad, denme, denme un segundito, un segundito, por favor, por favor. Nunca he hecho esto. Gracias. 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 Mil disculpas, fallas técnicas, un ataque de alergia. Esperamos que pase. Very good. So, vamos a continuar aquí. Estuvimos viendo ayer el rising y el falling intonation. A ver si hay alguien que me puede explicar por qué en este caso sube y por qué en este caso baja. A ver, un valiente y una valiente. La respuesta era sí o no. Ajá, ¿y la otra? Preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál es la otra? Ajá, ¿y cuál es la otra explicación que yo le di? ¿Se acuerdan? Así era tan. Bueno. La pregunta que yo hice, o bueno, o la clave que yo hice para las preguntas es esta. Aquí me interesa más saber si está estudiando. Por eso subo en esta parte. Are you studying? Right. Y en la otra me interesa saber la razón. What are you studying? ¿Qué estás? ¿Qué? El qué es lo que me interesa aquí. Is he working? Me interesa saber esta parte de acá. Where, dónde, es lo que me interesa en la siguiente. Where is he working? ¿Ok? Entonces, donde yo quiero más relevancia, es en el lugar donde está lo que yo quiero saber. ¿Ok? Eso es para que les ayude a entender eso del rising and falling. Are you studying? What are you studying? What? Que sería la principal, ¿verdad? Excelente. Pasamos con el otro tema. Y aquí tenemos questions con esto. ¿Se acuerdan de estas palabras que están aquí? Yes or no. ¿Cómo se llaman ese tipo de palabras? Double edge questions. Double edge questions. ¿Ok? So, who, what, when, where, why, and how. La que vamos a utilizar más con esto es la what, when, where, why. La de who no tanto. Pero how es raro porque, imagínense, yo pregunto aquí. Vamos a hacer esta pregunta. What are you reading? ¿Qué estás leyendo? Oh, I'm reading a book. When are you reading? I'm reading right now. Where are you reading? I'm reading in my house. Why are you reading? ¿Y cómo se contestan las que van con why? Why es porque? ¿Cómo se contesta un why? Because. Exactly. Thank you. Thank you, Brian. It's because. So, why are you reading? Oh, because I like to read. ¿Ok? How are you reading? ¿Cómo estás leyendo? With my eyes. I'm reading with my eyes something. So, that doesn't make sense, right? Pero lo importante aquí es que quiero que aprendan esto. Las preguntas están formadas. Sí, sí. Me tomo una la ratadina. Pero cuesta que haga efectivo ahí. Si me tomo una clorofrenina, no me lo puedo dormir en la clase. Así que vamos a esperar. Ok. So, vamos con las questions aquí. Pero gracias por el consejo. Gracias. Voy aquí. Y tengo una double-edged question. Es con lo que yo abro mi pregunta. Ok. So, that's how I open my question. Then I have the verb to be. I'm, are, is, are. Según corresponda, ¿verdad? And then I have the subject. ¿Ok? The subject. De la persona de la que estoy hablando. Then we have the verb en su forma base o en su forma infinitiva. Y añadimos el ing. Y ustedes ya saben cómo añadir ing. En los diferentes verbos hay diferentes reglas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Con what. Porque es la que más me va a interesar el día de hoy. What is she doing? Por ejemplo, estamos hablando de una persona que está trabajando. She's working. Ok. Si ya no hablo de ella, sino que hablo de they, ¿cuál es el verbo to be que voy a utilizar con they? What are they doing, for example? Y esto van a ser ustedes, my dear students. Espérenme un momentito. They're learning... Learning English. Recuerden que los idiomas siempre van con mayúscula. They're learning English. Otra pregunta. Si voy a decir you, ¿cuál es el verbo to be que corresponde a you? What are you doing? Can be playing the piano. Play significa tocar un instrumento musical, jugar, jugar así como algo. Sí, físicamente como jugar a básquetbol, pero también es jugar los videojuegos. Es que es lo mismo para nosotros. Play. Reproducir también, como play some music. Reproduce de una canción. Dale play. Dale play some music. Ok. Luego tenemos el siguiente. Vamos a hacer otra pregunta aquí. Con she, ¿cuál sería? Con he, perdón. ¿Cuál sería con he? He's. What is he doing? Ven. Tengo la double-edged question. Tengo el verbo to be. Después tengo el subject, el verbo with ing y el question mark. O sea, yo sigo esta regla que está arriba. Si yo no estoy siguiendo esa regla, mi oración no va a estar correcta. Mi pregunta no va a estar correcta. What is he doing? He's, I don't know. Dígame un ejemplo. Dígame algo. ¿Por qué duplico ahí la M, dijimos? La consonante. Ok. Ok. Ahora quiero que ustedes, siguiendo esta regla, primero va la double-edged question, después va el verbo be, después va el subject, después va el verb en su forma base, más el ing, y luego va un question mark. Utilizando esa fórmula, háganme tres preguntas con tres respuestas como esta. Ok. Lo que acabo de hacer así, tres preguntas, tres respuestas. Ok. Gracias. 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 Very good job, Brian. Muy bien. Muy bien. Gracias. Carlos. Carlos. No, no es Carlos. Perdón, perdón, no es Carlos. Sí, es Carlos. I'm waiting for the bus. I'm going on the bus. Pero getting the bus, es como que usted está agarrando el bus, right? So. I'm wearing a shirt. Ok. Very good. José Adalberto. Very good. Giselle. Giselle. Very good job, Ronald. Good job, Ronald Nilsson. Porque contestó una pregunta de, what are you doing? Con I'm studying. Excellent. She's playing a game in her cell phone. A game. Playing a game in her cell phone. What is he doing? He's working in the computer. What are they doing? They are sleeping. No voy a decir el nombre, pero la persona que puso ahí la última. What is her doing? Her no. Porque her es un posesivo, habíamos recordado, o va en un objeto al final. Entonces es, what is she doing? O tal vez quiso decir, he. Oh, what is he? Se le fue una R, perdón. ¿Qué? Sí. No. 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 Yo hablando y con el mute. Voy a esperar a los demás que faltan, ok, pero voy a pasar a la siguiente actividad. En la siguiente actividad que tengo aquí, tengo dos imágenes, ok. En estas dos imágenes tengo actividades que la gente está realizando, entonces son varias cosas que están realizando en esta y en esta. So, vamos a ir, primero toman la captura, toman la captura esta y me avisan cuando la tomen captura, me ponen un thumbs up. Qué misterioso se escucha. Ya, paso a la siguiente, sí. Ok, excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Breakup Rooms, que ya ya no vamos. Van a tomar ustedes su lapicito que dice Annotate o en más opciones, van a ver ahí, View Options o algo así. Y van a señalar. Uno va a tener la chance de hacer una pregunta y le va a decir a alguien. What are they doing? Ok. They are going to the school, maybe. What is she doing? Oh, he, no sé. Oh, he's working. Oh, he's stopping the traffic. Ok. He's helping the children, maybe. Or he's working, simplemente. Oh, aquí hay una persona que no vemos. What is this person doing? Oh, this person is taking a shower. Ok. What is, a ver, no veo. What is he doing? Oh, he's riding a bike. Tomar su lapicito y van a hacer las preguntas y los demás le van a contestar. Y así van a tomar turnos para eso. Ok. Vamos a ver. Preguntando. Van a preguntar con esa opción. Ok, guys. Estoy viendo que aquí los controles se pueden mover todos raros. Wow. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Dónde está el control? Ah, aquí está. Ahí está. Ok, excelente. Vamos a ir a los Breakup Rooms para practicar así. Practiquen bien. O sea, vayan viendo cada imagen, vayan preguntando. Cada persona va a tener. Alguien me acaba de escribir en la pantalla. Ajá. Vayan viendo qué pueden preguntar. Qué otra persona. Ah, aquí está otra persona. Esa otra persona. Vean. Practiquen. Que la cosa es practicar hablando, ¿verdad? Si pueden ayudar. Oh, no. Mire, se dice de esta manera. Ah, ok. Ok. Gracias por ayudarme. Gracias por decirme. Ok. No se vayan a salir a los cinco minutos y vayan a venir aquí. ¿Teachas? ¿Ya terminamos? No. Porque es que no es quien lo haga rápido. Es quien lo haga bien y practique, ¿verdad? Que de eso se trata. Vamos a los Breakup Rooms. No van a ser de dos, van a ser de más. Para que tengan la oportunidad de preguntarse entre varios, ¿verdad? Vamos. 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 Disculpenme, César. La dinámica va a ser solo de escribir lo que está haciendo la gente. Ok. Entonces, no sé si le llegó la invitación para unirse a la Breakup Room. ¿Le llegó? Pero no se unió. Vale. Lo voy a unir a una Breakup Room en este momento y se une. Todavía no se una. Cuando yo le diga, se une. Permítame. Porque no es esa a la que le toca. La que le toca es en la tres. Aguarde, no se una. Ahora sí, puede unirse. Jenny. ¿También qué me le pasó, Jenny? ¿Qué pasa, Jenny? Jenny, ¿está ahí? Bueno. Sí, tengo problemas ahorita con el internet. Por eso es que no me puedo enlazar a veces. Se me va como la señal. La voy a volver a unir. A mí también, T-Share. Bueno, la volví a unir ahí. Ok. Ahí acepta la invitación. No, a Kelly, pero permítame. Jenny. No se une a la que la voy a unir porque no es la que le toca. Yo le digo en cuándo se une. Ahora sí. Ahora sí puede unirse. ¿Le apareció la invitación? ¿Le apareció la invitación? No se une a la que le toca 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 a la que ¿Qué está haciendo? He's walking a dog, creo. Walking a dog. No recuerdo. Walking a dog. Así es. Pero también walking a dog es correcto porque está caminando, está paseando un perro. Órale, muchas gracias. Muchas gracias, teacher. Walking a dog. Órale, órale. A ver, pasemos a la otra mejor. Está más chida. Bueno, voy yo entonces. ¿A quién? A Johnny o a Cecilia. Yo pienso que el que la sepa que la conteste para que no... Ah, sí, ajá. Ok, what is she doing number one? She's... Bueno, pero no... No, no. ¿Qué es? Ok. She's... Reading, reading. They are doing the the wall a dog, algo así se dice. They're walking a dog. They're walking a dog. They were walking a dog. ¿Cómo más podemos preguntar? Es que yo no entiendo muy bien. What is he doing? What are they doing? Vamos a ver, esperen. Voy a dar la opción de lapicito aquí. ¿Dónde puedo anotar? ¿Por qué no me aparece el lapicito ahora? Me parece. Ay, no me deja anotar. No me deja enseñarles. Pero bueno, ustedes preguntan, por ejemplo, a las personas que están ahí en la calle, ¿verdad? Las primeras. What are they doing? ¿Qué están ellos haciendo? Oh, they are walking. Luego está el muchacho que va en la bicicleta. What is he doing? Oh, he's riding a bike. Ok, por persona vamos preguntando y así lo puede ir mostrando. Ok. Y dice, ¿qué está haciendo esta persona? Ah, esta persona está haciendo esto. Ok. Según la persona es como van a preguntar. Si son varias, van a decir they, ¿verdad? What are they doing? Si es él, van a decir what is he doing. Si es ella, van a decir what is she doing. Right? Ok. ¿Sí está bien ahí? Sí. Ok. What is he doing? Lo siento, Tiché, él no tomó captura, entonces le estoy enseñando por aquí. Ah, ok. What is he doing? Es, está, he's riding a bike. Ajá. Está, yo dije que lo iba a decir en español, pensé que lo iba a decir. El nervio, el nervio. Sí, está montando la bicicleta ahora. Este, what is he doing? O sí, no sé, tiene el pelo largo. What is she doing, güey? No se ve la imagen, a mí se me frizó. No sé, se trabó, sí. Sí, se trabó. Me trabé. Sí, solo los dedos, ahí está, ahora sí ya lo veo. Ahí está ya. Sí, ahí sí que es ella. Ah, bueno, what is she doing? Ah, she's running. She's running. She's running. Ah, y por último, pero no menos importante, él. What is he doing? Ah, she's, ah, he's working. Ah, maybe he's working. Ah, ajá. Maybe he's playing video games or something like that. Ah, también. Yeah. O sea, ya las dos imágenes las hicieron. Y este, y este, sí. Este robotcito sería it o sería he? Pueden poner, decir he, si creen que es un hombre, pero pueden decir it también. O pueden utilizar el nombre de la cosa, o sea que es the robot. The robot is... The robot, oh. Talking to a girl. Talking to a girl. Ahora, yo no sé si Brian ha dicho oraciones, pero Brian podría decir oraciones. The eagle. He preguntado por esto. Ah, no. Nosotros era un sope. Es que lo que sucede, lo que sucede es que en un teléfono no se puede estar en dos pantallas. ¿Cómo se diría esto, teacher? Que van en como en colitas. Oh, they are walking in a line. ¿Están caminando en una fila? They're walking in a line. In the line? In a line. Line. Yes, line. In the line. In the line. What? In the line. What? Walking. They are walking. What are they doing? Playing, ¿verdad? Sí, ahora que le pregunte a David, David, pregúntele a usted y muétrele. What are... What are... Yo sigo viendo la misma. Sí. ¿Con esto estamos anterior? Sí, la misma. La misma. La misma. Bien. Bien. Y usted toda afligida. No. Por eso le digo, toda afligida así como, ¿qué están escribiendo en mi pantalla? What is that? Hello. I'm just looking to see what you're doing. ¿Qué están haciendo? ¿Ya terminan de practicar esta? Esta sí, estamos esperando que Josecito nos comparta lo siguiente. Ah, pero primero tiene que dejar de compartir. Oh, Jose. El que está compartiendo al mismo tiempo, ¿ok? Ok. Vamos a empezar la otra. Ya regreso. Her son, ¿verdad? He's working. And... What... What... What is he doing? ¿Se mata el sol? He's... He's... Stopping... Traffic. Stopping... Ok. Tell me. Sí. What is he doing? What is he doing? Ay, ya se me olvidó cómo se dice. Ando en bicicleta. Driving and bike. Riding. 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 Gracias, teacher. Y he aprendido a las dos. Sí. Es como mezcladito. El que ando. Y... What is he doing? He's... 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 He's haciendo al perro, ¿verdad? Sí. He's... 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 Walking the dog. Walking the dog. Sí. José mata el sol. What is he doing? ¿Quién? El avión. Ah. Who? ¿Quién escribió? Hi. It was me. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No, vamos a ver. Ok. Very good. Siga practicando. Siga practicando. Ya regreso. What is he doing? What is Dave doing? What are... Hello, Carmen. ¿Qué pasó? ¿No la dejó unirse? I don't know what happened to Carmen. Vamos a cerrar los breakout rooms entonces. ¿No la dejó? No. No. ¿No la dejó un überhaupt... ¿Vale? Hola, 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 hola Hola, hola, hola Están asustando aquí, el fantasma se llama Carlos No Ya Gabriela sintió presencias ahí en otros lados porque estaban escribiéndole en la pantalla y todo y ahora le están ganando, sí Estaban escribiendo ahí en la pantalla Sí, ahí, chequen, que están dibujando canes Yeah Ok, guys, hello de nuevo, a ver, antes de salirme de un... Voy a salir mal a Génova ¿Por qué? Están viendo cómo no podemos No, no, no Antes de salirme de un break-up room me pasó algo Que escuché que ellos estaban diciendo, what is they doing? Y yo me quedé, no, pero ella me iba saliendo del break-up room y casi digo, no, 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 se dice, what are they doing? What are they doing? Recuerden, tenemos que tener una coherencia entre sujeto y verbo to be, ¿verdad? Entonces siempre, it was, what are they doing? Ahora, voy a compartirles mi pantalla para ver qué tanto es tantito Si no estábamos de mentiritas Y vamos a hacer otra actividad Yo le voy a señalar a una persona Por ejemplo, esta persona Y ustedes van a escribir la oración en el chat y me van a decir, ¿qué está haciendo esa persona? So, what is he doing, guys? Y vamos a ver en el chat, a ver qué tanto es tantito Nosotras no hicimos eso, pero no sabemos A ver, ¿alguien que diga la respuesta en el chat? Para que la vean He's painting, she's drawing Ambas son correctas, ¿ok? Excelente, excelente, excelente Ok, vamos a ver, voy a mencionar otro Tienen que hacer ahí, van rápido What is he doing? Y aquí vamos a ver este, what is he doing? Ah, bien, van rápido, van rápido Ok, este que tenemos aquí What is he doing? Para que sean creativos Unos me dijeron varias respuestas en este caso What are they doing? Vamos, 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 vamos He's working Tienen pendientes dos, tienen el de la computer y tienen el de los otros En el anterior, alguien puso ligando ¿Alguien puso qué? He's ligando He's ligando Ronald Ahorita lo estoy viendo He's flirting That will be flirting Maybe, yeah, maybe that's what he's doing Miren, Gabriela está con preguntas, me lo mandó Vamos a hacer otro What are they doing? Uy, qué feo, se ve el amarillo What are they doing? Y esa yo se la dije, les dije They are Estoy viendo Ahora, miren, así se abrevia Basketball Se lo voy a escribir aquí en el chat para que lo vean Así se abrevia Ajá, Carlos, rapidito fue Carlos Yes, very good, that's how you do it Y el último de esta va a ser What is Oh, what are they doing? Me interesa saber qué están haciendo ellos Yes, what are they doing? Y ese suspiro ¿Qué pasó? ¿Qué me le hicieron? ¿They're talking? Solo uno me ha contestado Ya sé qué están haciendo ellos No sé realmente Qué están haciendo They're talking They're talking Yo a la niña le iría regañar y le diría No, es con extraños Con un robot Con un robot ¿Él le está regalando un foco? No sé Yeah, no Esto ya no regalan dulces Regalan focos No sé, es un robot Dice Carlos They're eating ice cream Ice cream ¿Puede ser ice cream? Ah Pero no lo están comiendo Se lo está regalando So Vamos a ver Esperen Voy a aumentar la La imagen Para ver si están comiendo ice cream Toda pixeleada Me va a salir No, hombre Me deja Why? No me deja No me dejo Ya vale Ok So I don't know Maybe they are eating ice cream Vamos a la siguiente picture Bueno, a la anterior Mejor dicho En este caso A ver si es cierto, guys What are They doing? Ok Veo unos pocos chats Para este caso Un full HDK ¿Qué? ¿Qué? Lo habían puesto por el robot Ah, un full HDK 4K She's driving They're riding in the car They're riding They're riding Oh, they are going in the car Ok Bien Voy a decir Siguiente What is he or he? Vamos a decirle He Yo creo que es Ay, que no sé Si es mujer o hombre Vamos a decirle What is he doing? A ver Veo pocos chats Hmm Yeah He's working Maybe He's stopping The traffic He's working Ok And what is Vamos a ver Veo pocos chats Veo pocos chats Quiero más chats Más, 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 más Stopping the traffic He's working Ok Vamos a ver esta persona What is he doing? Recuerde que pueden hacer contractions Vamos a ver Vamos a ver aquí Oh, vamos a ver este A ver Varios Se les olvidó lo que yo les dije What is he doing? ¿Cómo era pasear? Sacar a pasear al perro ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yeah Very good Walking the dog Walking the dog Walking the dog Walking the dog Very good Y vamos con uno último A ver Quiero ver más aquí Imagen A ver Sean creativos What is she doing? Waiting for the Bus Waiting for the bus Waiting for the bus Waiting a person Stopping Pensando Thinking Maybe Pensando What is pensando? She's smiling Esa es la que yo iba a decir She's smiling She's listening Maybe to something Algo está escuchando El tráfico está escuchando Or music Puede ser que ya sea avanzado Y ya tenga los airpods ¿Verdad? Ni se le vean los auriculares Ahora imagínense que saque una imagen Con una persona así Y le pregunte What is he doing? Y ustedes como Como Brian He's pensando Y tal vez no está pensando Maybe he He's listening music Solo que los airpods No se ven ¿Verdad? Los auriculares Cada vez más pequeños She's watching the traffic Y maybe Yeah Les dije Fueran creativos No hay respuestas incorrectas Ok guys Good job Good job Dense un aplauso Pónganse un aplauso Todos ahí en emoticones Yeah Very good Good job En emoticones Ok Ok Excelente Ok So tomorrow No se pierdan mañana Porque mañana vamos a trabajar ¿En qué? En el examen final Entonces tienen que ver eso Ok Cualquier duda Mañana se resuelve Cualquier pregunta Que tengan mañana Y si quieren No la foto Lo hacemos Si no No verdad Es una idea Que tiene el otro grupo Ustedes pueden no seguirla That's ok Mañana hay fiesta de despedida Ok Ajá 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 ¿Qué vamos a hacer de fiesta de despedida? Cada quien traiga algo que comer Ok Fiesta de traje Cabal Fiesta de traje Yo voy a traer esto Siempre Mi tecito Propaganda De la pizza Yeah Yeah Yo también Ahí le voy a Aquí le voy a mandar Una rebanada de pizza Aquí le voy a traer Le voy a traer la foto Y cae a quien agarra un pedazo ¿Verdad? No se vayan a pelear ¿Le gusta con piña? ¿No? ¿Sí? ¿No? No ¿No le gusta con piña? ¿No? ¿A nadie le gusta con piña? No Resulta que de piña Iba a traer La vela de piña buena Yeah 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 Me too I like it I like it Viva la pizza con piña Yeah Very good Somos del mismo team Ok guys So I will see you tomorrow Ok Bye 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 Have a good night Goodnight 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 ¡Gracias!